Y la Costanera Norte sigue cosechando historias de inseguridad. En este caso le tocó a una mujer que fue herida inclusive por delincuentes cuando ella estaba haciendo su ejercicio particular. Adriana es una atleta que todos los días realiza su rutina en diferentes lugares disponibles. El domingo eligió la Costanera Norte donde llegó a las seis y media de la mañana. Luego del calentamiento empezó a correr y en un momento de hombre la empezó a seguir con una botella rota en la mano exigiéndole que le entregue el celular. Ella corrió pero igual fue alcanzada y en el forcejeo ella cayó y recibió cortes en el brazo y la pierna. En todo ese tiempo nadie pasó por el lugar para poder auxiliarla. Mucho menos la policía que es la que realmente tiene la obligación de estar controlando la zona. Incluso después de recibir las curaciones realizó la denuncia, llegó hasta la comisaría, ¿verdad? Donde una vez más la policía en vez de comprometerse a mejorar la zona no tuvieron mejor idea que decirle que ya no acuda sola a ese lugar. Y ahí me dice el señor, mira, así cuando estás sola no tenés que ir a correr hacia ahí. Mejor quédate nomás ahí hacia la zona del palacio. Inclusive en Parque Lineal una vez ya 100, 200 metros de la comisaría que está sobre ahí también le asaltaron a mi compañera. Entonces vos no sabes dónde te vas a ir. Él dice no te vayas a correr. Ayer tuvimos un año, un año y medio de estar encerrado por la pandemia y yo no puedo salir, irme a la costanera a correr porque es peligroso. Él no me dice vamos a patrullar, vamos a reforzar. Si estás sola no te vayas, me dice. ¿A dónde la comisaría fuiste? Yo me fui a la Nubina que está sobre General Santos. ¿Y allí fue la recomendación del propio comisario? La recomendación del comisario que estaba ahí. Otra persona es la que me atendió y él estaba parado ahí. Me consultó todo cómo fue, me dijo que la prendieron a dos personas con armas de fuego pero evidentemente no era esta persona porque ella entró hacia la villa.